Hola, yo soy Edgar y el día de hoy me he roto el cuello porque nadie le ha dado like a este video ¿Qué les pasa? Denle like ahora mismo, gente La verdad es que sí, me subí a un árbol y me rompí el cuello Y recuerda que si le das muchísimos likes a este video, podría enderezar mi cuello Ok, lo voy a intentar, no lo intenten en casa Ok, 3, 2, 1 Ok, creo que está bien Recuerda suscribirte al canal ahora mismo para que tengas novia ¿No quieres novia? Tienes más que decir, el día de hoy vamos a rompernos todos los huesos Y por cierto, gracias por salvarme de mi cuello roto Voy Para bailar la bamba Chop ha llegado a nuestras vidas porque el día de hoy va a morder a Franklin No es cierto, ¿cómo creen que va a morder al tito Franklin? Franklin, nos vemos El día de hoy la han atinado, sí, era Chop Era justamente Chop el personaje que apareció al inicio de este video Y el día de hoy nos iremos a romper los huesitos con el tito ¡Oh, Chop! ¿No está viendo, señora? ¿No está viendo qué? Déjenle muerdo la defensa, gente Déjenle muerdo la defensa ahora mismo No le alcanzo, rayos No pregunten cómo he llegado aquí, pero ahora voy a saltar 3, 2, 1 ¡Vamos, Chopcito! ¡Oh, no puede ser! Me roto 10 huesos Esto apenas está comenzando 10 huesos, nada mal Esto estuvo demasiado drástico, ¿no? 10 huesos Ahora me voy a ir contra el carro ¡Contra! ¡Oh! ¡Señora! ¡Señora! ¡28 huesos rotos! Ok, gracias Al cabo me los quería romper Ay, bueno Pobrecito, Chop Vamos a seguir caminando Tranquilamente por aquí Mientras buscamos más cosas Donde rompernos los huesos Estoy en la construcción más grande de GTA V Bueno, no, creo que no Esta no es la más grande Es la del Maze Bank, la más grande Y el día de hoy Vamos a saltar desde aquí ¿Estás listo, Chop? ¡Wow, wow! ¿Qué? 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 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vámonos! No puede ser demasiado Doloroso Ese golpe Con 42 Huesos rotos Nos salimos de aquí Chop, ¿puedes caminar bien? Sí, Chop Es fuerte Es fuerte Ahora ¿Podría subir más arriba? Ok Dejen, subo nuevamente, señor ¿Me sube? Me sube lo muerdo ¿No me va a subir? ¡Oh! ¡No! Chop, suéltalo Chop, chop Estamos nuevamente en la construcción Ok Vamos a lanzarnos A ver cuánto nos rompemos ¿Estás listo? Pues no, no estás listo Yo tampoco Pero bueno Yo lo vamos con todo el power Ahora sí Ahí lo tengo What the fuck ¿Qué pasó ahí? El señor así como ¿Qué está pasando? Sí te escuché, niño ¡Ay! No manches El señor habla Mejor me muevo de aquí, ¿no? Vámonos, gente A ver, voy a tener que saltar Desde esta zona otra vez Ese fue un salto demasiado extraño Con 64 huesos rotos Pero ahora ¿Cuánto nos podremos romper? ¡Vamos hacia allá! Chopcito está dañado ¡Oh! No puede ser Bueno, este Nunca voy a llegar al final de esto ¿O qué? Gracias, vida Pero el día de hoy Me quiero romper los huesos Ok Vamos a darle No me rompí ninguno, ¿eh? ¡Qué raro! ¡Vamos con todo! Ahora sí No puede ser ¡Pum! 165 huesos rotos Señores No fotos No fotos, por favor Que no fotos Que no fotos, por favor Que no fotos ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh! ¿Qué onda? Me acabo de romper unos huesillos por ahí ¡Vamos, Chopcito! ¡Muévete! ¡Córrele! Este señor está demasiado fuerte Me rompió 200 huesos No puede ser ¡Oh! ¡Me lo cargo, eh! ¡Vámonos, Chop! ¡Vámonos! ¡Córreme aquí! ¡Vámonos! Hay que ir de este lugar, gente ¡Chop! ¿Dónde te encuentras el día de hoy? Bueno, el día de hoy venimos a probar autos flotantes Vean la multitud de autos que hay aquí Bueno, no son autos flotantes Son autos reales Nada más que tienes que subirte para que se desbloqueen Vean todos los que hay aquí Y se han estado preguntando ¿Pero para qué, Edgar? Bueno, como saben Nos tenemos que estar rompiendo los huesos cada minuto Y el día de hoy Vamos a romperlos de una manera demasiado épica Que tal vez me voy a llevar ¡Oh! El de Karza A ver, déjenme subo Eso es demasiado épico ¿Están listos? 3, 2, 1 ¡Ahora, Chopcito! ¡Vámonos! A la trituradora de autos Ok, prepárense para el impacto Esto va a estar demasiado fuerte Vamos con todo 3, 2, 1 ¡Pum! 248 huesos rotos Ok, ok No estamos tan bien No estamos tan bien Ok, volteamos el auto Vean esto Las patillas de Chop Ahora me acerco ¡No puede ser! El auto se va a incendiar Tengo que bajar Chop, vamos, por favor Tenemos que salir de aquí Chop, tú puedes ¡Vamos, Chop! ¡Vamos, Chop! ¿Qué movimientos tan suculentos del Tito Chop? ¿No? ¡Oh! ¿Qué onda? Acaba de reventar el auto ¡Vámonos! ¡No! Vean ahora el que voy a probar, ¿eh? Nada que no El Tito Chop anda con todo Miren cómo maneja Con el rostro, ¿no? Tirando rostro al capo Ahora los vamos a lanzar nuevamente A la trituradora Y esto podría salir demasiado mal Porque ya no nos quedan tantos huesos Pero bueno Vamos a intentarlo 3, 2, 1 ¡Vámonos, Chop! Saltamos por aquí Estamos en posición Ahora El vehículo empieza a hacer unos movimientos extraños Vamos cayendo A la trituradora de autos 3, 2, 1 ¡Pum! Ehm Este Ok Ok Eso sí no me lo esperaba El círculo del auto ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! El auto no deja de hacer nitro por sí solo Eso se está poniendo demasiado bueno ¡Chop! ¡Agárrate! 299 huesos rotos No manches Estamos saliendo del círculo Se viene gente Va a ser mi final Tengo que decirles adiós 3, 2, 1 ¡Pum! No No me ha pasado nada ¡Ahora sí! ¡Oh! Y con ustedes El peleador 200 kilos Peso pluma Ligero A la redonda El maestro Con trincante Super dotado ¡Chop! Quería hacerle una gran entrada ¿No? Ahora Chop es boxeador ¡Toma! ¡Órale! ¡Órale! ¡No que no! ¡Conda! ¡Conda! 49 huesos rotos Me acaba de dar una patada el tipo Me revienta por completo ¿Eh hermano? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste hermano? ¡Conda! ¡Conda! 99 huesos rotos Me acabo de romper Una pierna Está llegando la policía Esto es bastante ilegal ¿Sí sabían? Esto es bastante ilegal ¡Vámonos Chopsito! ¡Vámonos! 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 ¡Corre Chop! ¡Corre! ¡Corre! No puede ser mi gente Pero hemos ganado la pelea Para que vean No se metan con el tito Chop ¿Alguien dijo que Chop se siga rompiendo los huesos? Bueno Hemos llegado a otro lugar Donde vamos a probar Una rampa Demasiado gigante Ok Vamos a por aquí Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos ahora Un poquito de impulso Un poquito más Un poquito más Y vámonos Al infinito Y más allá Vamos agarrando fuerza Eso se va a poner bastante bueno Ahí viene Ahí viene el salto 3, 2, 1 ¡Vamos Chop! Ok Creo que vamos a caer bastante bien Pero el golpe podría rompernos unos huesos 3, 2, 1 ¡Pum! 133 huesos rotos Chop ¿Estás bien? ¿Te puedes mover aún? Sí Chop puede Sí, sí, sí Camina bien ¿Quién dijo que Chop no usaba motos? ¡Hombre! Chop se usa de todito ¿Verdad Chopcito? Agárrate carnal Va con todo Chop Lo voy a hecho Chop Agárrate Agárrate por favor 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Wow! 222 Huesos rotos Chop ¿Esto es bien? Eso fue demasiado drástico Creo yo No manches Chop No manches Ok, voy a intentar algo demasiado épico ¡Vamos Chop! ¡Vamos! 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 268 huesos rotos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Chopcito Estás bien Estuve en nada de pasarlo Ok, estamos a nada de llegar a los 300 huesos rotos Pero esto aún no termina Hay algo demasiado épico al final de este video que tienen que ver Ahora Vamos a saltar Tiene un poco de nitro Así que ¡Vamos con todo el power! 3, 2, 1 ¡Vámonos! Eso no es bueno Ok, vamos cayendo cada vez más Creo que nos vamos a estrellar Contra esa pared Chicos Nos vemos En un segundo 3, 2, 1 ¡Vamos! Y con ustedes El lugar Más alto Del monte Chile Que es justamente aquí Aquí está Le llaman el fuego Y les voy a contar por qué Pero primero Déjenme conecto a una cámara Que está por aquí ¡Listo! Estoy conectado a la cámara Y ahora vean esto ¿Están preparados? 3, 2, 1 ¡Oh, my God! ¡No puede ser! Vean esto Hasta allá Vamos a llegar Y vamos A saltar ¿Están preparados? He logrado subir ¿Eh? ¿Qué tal? Vean esto Venden un montón de comida aquí Señor Deme un Un dogo Por favor Para el susto Bueno No, no hay nadie Agarramos vuelo Y vámonos Con todo el poder ¡Adiós, baby! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vámonos! ¡Chop! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Chop se trajo! ¡Chop! ¿De dónde agarraste? ¡No puede ser! ¡Chop está loco! ¡Vamos cayendo! ¡No puede ser! Ya decía yo ¡Chop se va a aventar solo! ¡No! Al parecer agarró Algo de la parte de allá arriba Y lo trae con él ¡No, my God! ¡Chop! ¡Estás bien loco! Ahí viene la caída Más épica de la historia Pero no puedo creer Que haya agarrado algo ¡Chop! ¡Eh! Se pasa de lanza Ahora ¡Vamos, Chop! ¡No, my God! ¡Oh! ¡300 huesos rotos! Esto es demasiado increíble ¡Eh! Esperen ¿Dónde está lo que tenía Chop? ¿Entre las piernas? Ok Bueno Está bien 300 huesos rotos ¡Que nadie se mueva! ¡Eso estuvo demasiado loco! Pero estamos bien, ¿verdad? Así que en este momento Dale like al video Suscríbete al canal Sigue en todas mis redes sociales Links en la descripción Y bueno Dale like Para que no te rompas Absolutamente Ningún hueso Recuerda que puedes ver Este video O este video de acá Suscríbete al canal Justamente por aquí Mi nombre es Edgar Y nos vemos En un próximo video ¡Chop!